Vamos ahora a Venezuela donde hay consternación. Allí asesinaron al cantautor Evio Di Marzo, hermano del artista Giordano Di Marzo. El cantautor de 64 años manejaba por una calle en Caracas cuando fue interceptado por otro vehículo del cual se bajaron varios hombres que intentaron robarle el carro. Cuando él se resistió, le dispararon. Evio fue llevado al hospital donde falleció. Giordano, que está radicado en Nueva York, lamentó la muerte de su hermano diciendo que se volvió una estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buena relación.